Andru por acá en las cumbres de maltrata ese rancho creo que se llame no sé si se llama Las Pilas o San José de las Pilas no sé cómo cabrón se llama exactamente ese rancho y al sol se va ocultando hay música esto para allá perrito no sé si, pero vacío Es una mata de Camote y una saquilla esguía, allá van brotando, ahí se llama la Peña el volantín ese, miren, se divisa bien ese rancho para allá, acá les voy a mostrar y bagué, vean las consecuencias de lo que tiene, cuando uno es bruto, hasta la chingada por no decir otra cosa. Aquí en este lugar, ahí para abajo, había un pita allá el día madres, déjenme hacerme otra peña que está para allá, otra matita de Camote, para la gente cabrona bolletuda que no los conoce, nomás se los sabe tragar, ya ves en los pueblos, va la gente humilde a vender sus camotitos, cabrón y todo, se los regachan, cabrón querían no se los pagar, baratos, si supieran los cabrones la chinga que es para sacarlos. pero no, la gente es desgraciada, traen mala de chingada. Oye, guas, se oye, cuete sea que cabrón esa era también, todo esto hay, matitas de Camote. Bueno, pero lo que les estaba contando, déjenme hacerme con precaución, porque toda la chingada. Este les decía, toda esa falda hay para abajo, todo aquí, hay para abajo, se distingue un pitallito todavía. Pero toda esta falda así para allá, para allá, había muchos pitallos. Déjenme sentarme un ratito, para explicarles. Ay, hijo de la chingada, ya a uno viejo le pasan hasta los huérfanos. Ay, como les estaba diciendo, entonces, aquí para abajo, hay muchos roceros. Todavía hay, todavía hay muchos, pero ya no hay igual, como más para atrás. Roseros es una persona que tiene algún pedacito de tierra y lo siembra a mano, lo cultiva a mano, con asadón. Entonces, ¿qué pasaba con estos cabrones? Porque la gente no pasara por las orillas de sus cabeceras o la chingada. Ya cuando levantaban sus cultivos, le prendían juego. Pero lo peor era que no solamente dejaban que se quemara lo que ellos sembraron, su pasto. Dejaban venir la lumbre para acá, para el cerro, por toda la falda. Toda la falda. Llegaba hasta aquí. A veces se brincaba al otro lado de este cerro. Este cerro, creo que es este de aquí, es el ejido de Iramuco. Y para el otro lado es el ejido de las pilas. O de pejo, no sé de dónde cabrones. El cuento es que estos cabrones brutos, gente bestia porque no se le puede decir de otra manera, quemaban todo esta ladera y se chingaban los pitayos. ¿Y qué pasó? Que se acabaron los pitayos. Todo esta ladera aquí para abajo. A chingar un poco causa de gente ignorante, gente bruta. Que nomás saben... Medio trabajar... Tragar... Y no digo la otra cosa. Ni dormir porque ya ni peso sirviendo. Pero no, tomemos conciencia. No nos hagamos pendejos y... Tenemos que estar conscientes que la naturaleza depende de nosotros. Depende de la lluvia y del ser humano. Que a veces el ser humano es el peor... El peor cabrón para destruir la naturaleza. Tomemos conciencia. Pues eso no es sencillo estudio. Más hay que ser conscientes. Que las plantas... Animales... Estamos en el mismo plano. En la misma tierra. El humano que dice, dice humano pero es más bestia que la misma bestia. Está la cabeza. ¿Y qué pasa? Que vemos mucha gente... Inconsciente que nos vale madre y acabamos con la naturaleza. Acabamos con estas plantitas... Brutales. Y vale madre ya. Hace un bitallito, dice. Todavía es la mejor tiene. Bueno... Pero pues ya está lejos para ir. Y es tarde. Ya el sol está... Rayando. Y bueno pues ya les dije... La gente hay que tomar conciencia. Pues eso no es el ciense estudio. Es ser conscientes y no ser pendejos nada más. Bueno... Dejen ver acá. Dale un vistazo acá. Al... Volantín. Al... Volantín. Es un jaño. Bueno...